El director del Instituto de Educación de Aguascalientes, Raúl Silva Pérez Chica, señaló que se reunió de manera virtual dentro de un panel con representantes de colegios privados del Estado, quienes manifiestan un gran esfuerzo para poder reactivar las clases presenciales, situación que señaló, finalmente tendrá que determinar la misma Secretaría de Educación Pública. He estado muy en contacto con ellos, tuvimos una reunión esta semana, incluso tuvieron un panel, pues yo digo que muy importante porque había un senador, había en este caso el secretario de Desarrollo Económico, estaba la gente de salud, todo el mundo estuvimos en su panel atendiéndolo, para que vean ustedes la importancia que tiene para nosotros el atender a colegios particulares, porque han sido gente, como yo les digo, que ha estado sumándose a la parte educativa en Aguascalientes y a nivel nacional. Entonces, hemos estado muy pendientes con ellos, no podemos, o sea, nos han pedido ya las clases presenciales en educación básica, no podemos ahorita autorizarlas, porque incluso ayer el secretario dio la nota nacional, ustedes ya la tienen ya seguramente, de que a lo mejor ciertos estados que pasen el semáforo verde serán los primeros en tener ya educación presencial en educación básica. Entonces, eso nos vuelve a dar una confirmación de que no hay una autorización hasta que no esté el semáforo en verde. Entonces, nosotros ahorita, ante las peticiones que hemos tenido de ellos, les hemos dicho que no tenemos la autorización. El funcionario estatal habló también acerca de la posibilidad de que en las próximas dos semanas, estados de la República ya pudieran retomar actividades de manera presencial, a lo que señaló que en el estado se tiene un avance importante en esta modalidad, con el sistema híbrido de educación media, el cual está dando grandes resultados y hasta el momento ha estado libre de contagios de COVID-19. La secretaria de educación pública es la rectora, es una situación, yo lo sigo diciendo para que esto se entienda, o sea, fíjense bien, abrimos prepas y abrimos universidades, pero hasta que la secretaria de educación pública nos dijo, pueden entrar con el modelo híbrido, y estamos trabajando en ese modelo, o sea, híbrido, que incluso me gustaría que ustedes visitaran alguno de estos centros y vieran cómo está funcionando, la verdad, qué seguridad tienen, o sea, que yo lo he dicho muchas veces, están más seguros ahí que en cualquier otra parte que tengan ahí, y además estamos formándolos para que puedan, eso mismo, la seguridad la puedan trasladar a su hogar, a todas las demás partes, pero así como la SEM nos dijo ahí que sí, nos dice acá que no, y nosotros estamos en esa condición, esperando que ellos tomen esa determinación, si hubiese una determinación distinta, no la darán, y nosotros la aplicaremos también. ¿Han detectado casos? Con imágenes de Yamil López para Informativo, Adrián Martínez.